Mi nombre es MS1000CMDQ, nuevamente desde el sótano underground, mundialista crew family. El día de hoy vamos a estar reaccionando a un video de Aldo, el aldeano, llamado Pulvo Blanco. Este video se estrenó el 5 de diciembre. Y bueno, sin más, vamos a ver con qué nos encontramos. La verdad que no tuve la posibilidad de verlo, lo quería compartir con ustedes. Así que vamos a escuchar este tag y disfrutar este video. ¡Uf! ¡Posiblemente en tu historia todo vaya a cambiar! ¡Es increíble como la mala acción de la vida puede transformar en falso lo más pello y verdadero! ¡A veces quisiera desaparecer siendo sincero! ¡Pero tengo hijos y para recorrer un mundo entero! ¡Drogas y en cualquier país! ¡Tú eres el que tienes el poder de mantener! ¡Limpia tu raíz! ¡No acerques poco a tu nariz! ¡Un hombre es libre cuando no necesita nada para ser feliz! ¡Wow! ¡Tremendo, amigo! ¡Tremendo, amigo! ¡Qué buena barra, Watches! En paz es el lema, deja el problema, ve tu sendero La fuerza está en la mente, ambia, cambia, vuelve al cero Hay cosas que están de más que en tu conciencia, mochilero Por ejemplo, los vicios Solo porque tuvimos que el ejemplo En la casa o el edificio Algunos son inteligentes Con voluntad y sacrificio Logran andar sin ese peso Desde el inicio La sociedad confunde a veces Los padres también Cada cual tiene sus metas y cada cual toma su tren Si el mundo hace a tu persona, razona, eso no está bien Porque un día te despiertas sin reconocerte, men Nos enseñaron Andas juzgando por ahí La burla es que el método del ignorante para ser feliz En vez de criticar, primero mírate a ti La vida no dura tanto, no pierdas tu tiempo así Tenemos flores Pero sacamos los misiles Y en vez de compartir, almacenamos en vano los barriles Tremenda barra, amigo Vamos a escucharla de nuevo Muy, muy se va Tremendo en sus paisajes, eh Por cierto, eh Ya lo había dicho en el principio Pero después se enfocaron dos o tres veces más Y Muy, muy tremendo paisajes Eh, creo que es por acá Escuchen esto, eh Escuchen esto Tremendo, bucho Si el mundo te da la espalda La vida te da un instinto Súbete los pantalones Y apriétate bien el cinto En el tiempo Siempre te encuentras Por mucho que huyas No dejes que el temor a ser quien eres te destruya Tan solo siéntelo Déjalo que fluya Estoy pasándote un mensaje De mi conciencia la tuya Que grande, bucho Muy se va Bueno, la verdad que Tremendo 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 Mensaje Eh Tiene muchas Muchas Líneas Bueno Justo líneas Yo también Que idiota, ¿no? Eh Muchas barras Muy Muy De reales Entonces como Algo que los Tiene acostumbrado a Eduardo por lo general Ahora sí Con mucho mensaje Eh Haciendo conciencia Desde siempre Y la verdad que Que es algo que me gusta mucho Eh Son Este tipo de temas Tenés que escucharlo por lo menos Dos veces Porque siempre Se Encontrás algo nuevo Eh Capaz que yo Marqué algunas Algunas barras O con Un gesto o algo Pero Le vuelvo a escuchar Capaz que Por hacer ese gesto Me perdí la siguiente Y es así Entonces Nada Yo sugiero volver a A escucharlo De todas formas En la descripción Del video Les voy a estar dejando El link Original Para que ustedes Lo puedan Escuchar Y disfrutar Sin la reacción Que lo disfruten tanto Como lo he disfrutado yo La verdad que Muy buen trabajo Eh Video muy tranqui Me parece que Este tipo de De temas Lo había hablado Con el tema Del Cusa No tenés que hacer Mucha Mucha cosa Porque Querés que el mensaje Sea claro ¿No? Entonces Si le pones Mucho al video Lo sobrecargas Mucho Capaz que Como que Compite La imagen Con el mensaje Y ahí es como Que se pierde Un poco Este último Pero la verdad Que me gustó Mucho Eh La verdad Galdo Máximo respeto Como siempre Eh Tuve la posibilidad De conocerlo Tratarlo Y entrevistarlo También hace unos Cuantos años Y la verdad Que Veo un cambio Muy grande En De tu persona Y te felicito De corazón Eh Porque la verdad Que El que conoce Aldo Sabe lo A ver Tampoco lo conozco En profundidad Y en detalle ¿No? Pero Vamos O sea Sabemos un poco Todos Como te que va la cosa Así que Por lo que Un poco atravesado Eh Que esté donde está ahora Y que esté como está ahora Es la verdad Un mérito Así que No sé si Aldo Vas a A ver esto Escuchar esto Y demás Pero Mis felicitaciones Y máximo respeto Desde corazón amigo Así que Bueno gente Espero que les haya gustado Eh Si quieren seguirme Y todas esas cosas Ustedes ya saben Compartirlo también Es Es grato Eh Nada Espero que lo hayan disfrutado Escúchenlo Tranquilos después Háganme caso Mi nombre es MSMDQ Desde el Sotano Antecram Mundialista Crew Y te dejo todos los datos Si Gracias Que te dejo todos los datos Y te dejo todos los datos Están